Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente comunicación. Yo saludo a los siguientes ponentes que van a presentar la siguiente comunicación que se llama metodología para el desarrollo de cápsulas digitales en formato web por estudiantes de pedagogía con integración de metodología A más S. Una experiencia con estudiantes de pedagogía de la Universidad de las Américas. Y expondrán a Adrián Villegas de Anta. Sus líneas de investigación son la informática educativa a nivel escolar y educación superior, específicamente metodologías de integración tecnológica y de herramientas digitales, los entornos virtuales de aprendizaje aplicados a la educación superior y la interacción dentro de estos y la didáctica educativa a nivel universitario. Enfocada en la realización de la transposición didáctica y la integración de metodologías activas a la docencia. También nos acompañan Cristian Sepúlveda y Ribarra. Sus líneas de investigación son la didáctica general con énfasis en integración de metodologías activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las pedagogías alternativas y la integración de tecnologías en los procesos educativos asociados a la educación superior y escolar, específicamente el diseño instruccional en entornos virtuales virtuales de aprendizaje. Adelante, le cedo el micrófono. Bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias. Voy a presentar. No sé si se está viendo ahí. Sí. Sí. Sí, sí. Ya. Muchas gracias por la oportunidad que nos da el chat y también la UNAM de poder presentar la siguiente exposición. Principalmente nosotros vamos a dar cuenta de una experiencia llamada Diseño de Cápsulas Digitales por estudiantes de pedagogía con integración del modelo ADI y de la metodología Aprendizaje Servicio. Esta es una experiencia, ¿cierto?, que se llevó a cabo en la Universidad de las Américas en Chile. Se llevó a cabo principalmente en dos cursos, los cursos de informática educativa, con un total aproximadamente de 65 alumnos. Conmigo está mi colega Adrián Villegas de Anta, que va a exponer en unos momentos más. Básicamente la exposición la vamos a dividir en cuatro partes, fundamentalmente una introducción, una metodología, los resultados y posteriormente algunas conclusiones. Los resultados, encuentro los resultados, los resultados más importantes si nos da el tiempo. Básicamente el objetivo de nuestra experiencia está relacionada con la integración de dos metodologías. En este caso, más que metodologías, un modelo, ¿cierto?, llamado ADI, que es un modelo de diseño instruccional. Y, por otra parte, una metodología propiamente tal que es un poco más conocida, que es Aprendizaje Servicio. La idea es que nosotros construimos, es decir, los alumnos construyeron en grupos una serie de objetos o una serie de cápsulas digitales, ¿cierto?, que buscaban básicamente apoyar a las clases del sistema escolar, fundamentalmente a colegios que tenían escasos recursos, ¿cierto?, en donde los alumnos generaron cápsulas y posteriormente las donaron a estos establecimientos. Vamos a entender por una cápsula digital, ¿cierto?, y yo creo que en este tiempo de pandemia todos nos familiarizamos con ello. De una u otra forma hicimos cápsulas digitales también para nuestros estudiantes. Vamos a entenderla como un recurso digital relativamente acotado, ¿cierto?, con contenido multimedia. En este caso y en el caso de nuestros estudiantes, lo que hicieron es crear una cápsula, insertar video, insertar recursos y aplicaciones web relacionadas con la gamificación también, e insertarle audio en el caso de educación parvularia, que son más chiquititos, ¿cierto?, en donde no saben leer los niños pudieron insertar audio para mejorar la navegabilidad de la cápsula digital. A continuación les dejo a Adrián para que les siga compartiendo el tema de las cápsulas digitales. Muchas gracias, muy amables. Les voy a compartir entonces algunos ejemplos de cápsulas que recopilamos. Aquí por ejemplo pueden apreciar uno de los ejemplos, no sé si se está proyectando. Ahí sí. Ahí tienen uno de los ejemplos, voy a sacar el audio para entender la idea. Parte de la estructura, ¿cierto?, con una bienvenida que se hace al estudiante, donde las profesoras de formación inicial van describiendo el recurso y lógicamente dando también alguna instrucción, orientaciones para que el estudiante pueda desarrollar la propuesta. Posteriormente viene la introducción, que es ya la introducción disciplinaria a la temática que van a trabajar, todo siempre narrado con audio de opciones para poder interactuar, ver más información, ver más contenido, complementar. Y posteriormente viene la activación. En este sentido, la activación le permite al estudiante despertar aquellos conocimientos previos, adentrarse a la temática y en algunos casos resolver alguna actividad que puede ser alguna actividad digital o también puede ser perfectamente alguna actividad ligada a poder responder alguna pregunta con alguna herramienta informática. Después de esos elementos, viene el contenido, se explica el contenido de forma adecuada a nivel. En el proyecto que trabajamos con el profesor Cristian, atendimos desde, los estudiantes construyeron las escuelas desde nivel inicial, nivel popularia, cuatro o cinco años, hasta nivel medio. Por lo tanto, lógicamente, la diagramación del recurso, la estética, la metáfora y el uso de herramientas va a depender gradualmente en base a la complejidad que tenga el curso y la edad de los estudiantes a la cual está orientada. Todos estos elementos están siendo narrados. Hay puntos también de interacción que se entregan a los estudiantes. A los estudiantes, si ustedes se fijan constantemente, las personas que crean el recurso salen para dar la idea de presencia social, para explicar los contenidos, ¿cierto?, de trabajo. Ahí la idea siempre va a ser que el diseñador de recursos, en este caso el profesor que aporta estos recursos, pueda tener lo que se llama presencia social, es decir, que le aparezca, que los estudiantes lo reconozcan a él dentro del recurso. Y posteriormente vienen lo que son las secciones de evaluación, claramente instructiva, ejercicios que se presentan a los estudiantes que resuelven por medio de la plataforma y que tienen este tipo de estética. Por otro lado, quisiera aprovechar también de mostrar muy brevemente otro recurso. Todas las cápsulas que se construyeron en el contexto del proyecto siguen la misma metodología, la misma estructura. Acá en el fondo, en esta cápsula que es ligada al insecto, también esperan que vean inicial. Ahí deberá pasar ya la proyección. Es una cápsula cuyo foco está en básicamente poder lograr que el estudiante no solamente vea el tema, sino también sea un protagonista del trabajo pudiendo desarrollar e interactuar con la cápsula. Aquí, ahí vamos a ver si nos pasa la imagen. No. Ahí sí, ahí empezó a pasar la imagen. Ya. Entonces, acá tenemos la activación de conocimiento con las instrucciones de los profesores, un video como insumo detonador. Tenemos cómo las docentes van planteando el contenido. Entonces, de esa manera, el alumno ve a su propio docente que está haciendo la clase y lo va revisando en función de poder darle instrucciones, orientaciones y relatando el contenido de forma acotada, siempre acorde al nivel. En este caso, por ejemplo, aparece otra de las miembros de los grupos. En general, estas cápsulas fueron trabajadas de manera colorativa. Dos, tres, hasta cuatro personas. Donde el estudiante puede ir revisando el contenido de manera multimedial. Si ustedes se fijan, todo va apareciendo ordenado, consecuencias. Sobre todo los más pequeños, darle la secuencia de navegación que tienen que tener por la plataforma. Ahí también vienen otras orientaciones de otro mismo grupo. Y si ustedes se fijan, cada constructor juega un rol dentro de la cápsula. Y posteriormente ya vienen algunas actividades, que pueden ser actividades de este tipo, acudiendo, a diferencia de la primera cápsula, acudiendo a otra herramienta externa. En este caso, los estudiantes, en la primera cápsula que mostramos, usaban, generally, una opción para construir ejercicios digitales y lo embebían ahí. Y en este caso, usan una herramienta externa que se llama quizzing, que probablemente muchos de ustedes conocen, que es para hacer test digitales de forma gráfica e incluso lo pueden resolver a través del teléfono. Y posteriormente viene el cierre, que en general es una síntesis que les permite a los estudiantes disponer de las ideas claves de la cápsula trabajada, ya sea de contenido, de desarrollabilidad, y les permite también disponer de cuáles son las próximas acciones a seguir, pensando que este tipo de cápsula se puede ocupar para un método de aula invertida, para una clase asincrónica, como reforzamiento después de una clase, o como muchos lo usaron, dentro de una clase en vivo, ya sea virtual o presencial, el docente dispone la cápsula y va trabajando en conjunto con los estudiantes. ¿Virtián? Sí, estoy tratando de... Ahí está. Perfecto. Sí, tal como nos mostraba el profesor Adrián ahí, ustedes vieron que hay mucho trabajo por parte de los estudiantes, y en términos generales, nuestro proceso duró aproximadamente cuatro semanas. A ver, voy a explicar más o menos el proceso desde el principio. Al inicio del semestre, nosotros dimos cuenta de lo que íbamos a trabajar, con tal que los alumnos, desde ya, ellos pudieran conseguirse un establecimiento para poder entregar y donar posteriormente el objeto digital de aprendizaje, o perdón, la cápsula digital. Entonces, la primera clase del semestre, nosotros avanzamos en que ellos pudieran conseguirse ese establecimiento, y no solamente conseguirse, sino que también algunos estaban haciendo prácticas ya dentro de los establecimientos, por lo tanto, pudieron hacerlo internamente. En la primera semana, ¿cierto? Propiamente tal cuando inició el trabajo, nosotros como docentes expusimos o se presenta un andamiaje de ambas metodologías, primero una metodología que se llama ADI, como les decíamos al principio. Esta metodología está relacionada con el diseño instruccional, ¿cierto? Que tiene cinco fases, análisis, diseño, desarrollo, una fase de implementación y otra de evaluación. Y también, obviamente, los aspectos más relevantes de lo que implicaba la metodología Aprendizaje y Servicio, que se iba a traducir en la entrega posterior de esta cápsula digital al establecimiento de escasos recursos. Entonces, en esta semana, ellos definieron el socio comunitario, ¿cierto? Ellos definieron el establecimiento, o ya lo tenían definido previamente, y posteriormente comienza el diseño de la entrevista. Es decir, ellos construyeron una entrevista o una encuesta semiestructurada, la cual la aplicaron en establecimiento y en base a eso levantaron información, que les ayudó, obviamente, o sirvió como insumo para el desarrollo de la semana 2. Cuando empezamos la semana 2, ya abortando, ¿cierto?, el modelo ADI, se analizó la problemática en base a estos insumos rescatados o recogidos del diseño o de la entrevista que hicieron en los establecimientos o con el profesor del curso. Y se comenzó, en base a esa problemática, a diseñar el producto propiamente tal o la cápsula en base al modelo ADI. Y también, en estos momentos, se definen también las herramientas. Por ahí alguien preguntaba el tipo de herramienta que se utilizó. Como decía bien Adrián, se utilizó Geniali como herramienta basal. Y también hubo otras herramientas por ahí como EducaPlay, como Renderforest. EducaPlay es de gamificación. Renderforest es una plataforma de videoanimación que también sirvió mucho, le sirvió mucho para integrar a la cápsula digital y quedara mayormente dinámica. Bueno, durante esta segunda semana se construyó la secuencia del, o se inició el proceso de construcción de la secuencia de la cápsula, la bienvenida, como explicaba ahí y mostraba bien Adrián, ¿cierto?, la bienvenida, la activación en el inicio, los contenidos, las actividades, en los juegos que iban a insertar dentro de la cápsula digital. Pasando a la tercera semana, en donde ya abordamos las actividades evaluativas. Ellos ya construyeron, obviamente todo esto se hizo en grupo de cuatro o cinco personas, construyeron actividades evaluativas y también actividades metacognitivas como para cerrar la cápsula propiamente tal. Y la cuarta semana entramos nosotros y dentro de este proceso, ¿cierto?, es un proceso, levantamos como docente un proceso evaluativo y de retroalimentación para los estudiantes, en donde destacamos algunas fortalezas y también algunas debilidades que le dimos cuenta a ellos con tal de retroalimentarlos y que ellos pudieran perfeccionar, digamos, en cierto modo, la cápsula digital para después tener el producto final y entregarlo a los establecimientos. No voy a alcanzar a dar los resultados, pero estos más o menos son las estadísticas que nosotros recogimos como profesores en una encuesta semiestructurada que les aplicamos a los estudiantes, ¿cierto?, que posteriormente la pueden visualizar. Pero lo más destacado es que nosotros podemos decir que ellos valoraron el proceso, valoraron mucho el tema de ayudar a un establecimiento de escasos recursos o a un establecimiento que necesitaba un producto digital. En cuanto a las conclusiones, básicamente concluimos, ¿cierto?, que los estudiantes efectivamente, y ellos lo declaran también, que desarrollaron habilidades tecnológicas, desarrollaron habilidades también en un contexto real. Ellos valoraron mucho el tema de estar en contacto con los docentes, quizás no lo que nos faltó del proceso de ADI o del modelo ADI fue la implementación, puesto por temas de tiempo, por temas de pandemia también, no se pudo aplicar. Una segunda conclusión es el desarrollo de habilidades propias de aprendizaje y servicios, ¿cierto?, desarrollo de empatía, de ciudadanía activa. Y finalmente, esto concluimos que fue una metodología, que es una metodología fácil, que se puede replicar en diferentes áreas, en diferentes asignaturas, y que puede ser bastante enriquecedor para los estudiantes también. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas en el grupo. Como escuché, creo que algunos de ustedes han estado también al pendiente del grupo. Aprovecho también para invitar a quienes nos están viendo que no están dentro del grupo, pues la discusión ahí es muy enriquecedora. Y me gustaría leer una pregunta de Nadia. Qué bonita experiencia. Se nota cómo vinculan diferentes constructos para generar las cápsulas. Mi duda es si se encontraron alguna resistencia o, al contrario, fue una aceptación natural el uso del modelo ADIE por parte de los estudiantes y creadores. ¿Puedo responder yo esa primera pregunta? En general, los estudiantes, la pongamos en contexto, son estudiantes de formación inicial docente. Había estudiantes, como indicaba Cristian, para estudiar, para ser educador de párvulo, para ser profesor de educación física, profesor de educación básica. Y en general, los estudiantes agradecieron contar con un modelo que les diera una estructura de trabajo para poder hacer el desarrollo, pero una estructura desde el punto de vista de la creación, fuera de las orientaciones técnicas que uno como profesor en su respectivo curso trabajó con ellos. Entonces, el tener una secuencia de cómo se va a trabajar, los estudiantes lo valoran mucho, sobre todo por el tema de los tiempos. Como los tiempos siempre son escasos, de esa manera ellos tenían la ruta de qué acción iba a hacer en cada semana, entendiendo que uno de los puntos fuertes, junto con la ejecución técnica de recursos, es la plenificación pedagógica. En muchos casos, algunos desarrollaron una suerte de storyboard, donde iban en papel, bosquejando qué es lo que iba a hacer cada lámina, hasta llegar a la implementación de carácter técnico. No escucho, no sé si... Perdón, el micrófono. Muchas gracias. Pregunta Jacqueline Viviesca, si tenían una rúbrica o algún formato para la evaluación. Sí, sí, todo esto se hizo con... Bueno, nosotros en la universidad utilizamos tablas de especificaciones, en donde especificamos a grandes rasgos lo que va a ser el trabajo propiamente tal, ¿cierto? Y al final de lo que es la tabla de especificaciones, que es un documento de dos o tres páginas, en donde se especifica el trabajo y la metodología y todo lo que utilizamos, al final de esta tabla existe la rúbrica propiamente tal, que no me recuerdo cuántos ítems tenía, pero tenía aproximadamente seis o siete ítems en donde evaluábamos cada uno de los... de los indicadores que nos propusimos al principio y de los objetivos que nos propusimos. No se escucha. El audio de nuevo. Lo había dejado abierto y ahorita que empecé a hablar, lo cerré. Sam Lozada dice, ¿Hubo algún tipo de coevaluación entre pares? En la fase cuatro, bueno, no de forma concreta desde el punto de vista de una pauta que pudiera realizar la coevaluación, pero sí en la fase de diseño y en la semana cuatro, los estudiantes miraban los productos de los compañeros cosas de poder retroalimentarlos. Para nosotros fue un ejercicio importante, sobre todo en la retroalimentación, porque cada estudiante tenía una concepción centrada en su centro escolar y eran de diversos perfiles. Por lo tanto, a pesar que en algunos convergían el nivel en que iban a trabajar el producto, al diferir la institución escolar, muchas veces los comentarios eran, oye, ¿y a ti te va a resultar esta parte o a ti te resultó esta acción? Entonces, ese proceso de retro fue bien valioso para que ellos después pudieran generar, en algunos casos, una versión de carácter estándar. ¿Qué significa esto? Una versión que pudiera pulir algunos elementos que ya no estaban tanto actualizados al colegio, porque la idea de esto después fue, junto con la aplicación, dejarlo al colegio a libre disposición. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos esto de educación popular, pero había otros que, por ejemplo, de educación física fomentaban la actividad física y que no estaban vinculados a un contenido curricular concreto, sino más bien eran elementos de carácter transversal. Entonces, la idea fue poder socializar ese listado de recursos. Gracias. Marta Patricia García comenta y pregunta. Las cápsulas son muy lindas, pero como complemento curricular, ¿a qué asignaturas apoyan en la enseñanza? Principalmente por la que trató el tema de la ira. El tema de la ira es de educación popularia, específicamente de lo que nosotros en Chile llamamos NT1. Son cinco años. Está dentro de un tema curricular, de educación popular en el currículum de Chile. El manejo de la ira, el control de la emoción en general, todo lo que el tema está dentro de un núcleo temático que se llama acá desarrollo personal, que los estudiantes de educación popularia tienen que desarrollar. Estamos hablando de niños de cinco años en nuestro caso. Interesante. Qué interesante, ¿no? Que sea una... A mí me parece muy interesante y muy nuevo que haya una asignatura dentro del currículum que se encargue o que se ocupe de estos temas. Pregunta Isela, ¿qué ventajas observaron en ADIE sobre otros modelos de diseño institucional? Sí, básicamente, bueno, aparte de que ADIE es uno de los modelos como más utilizados dentro del diseño institucional, yo creo que es más utilizado por la simplicidad que presenta. En donde tenemos cinco fases, ¿cierto? Que, como dije en la presentación, no necesariamente, bueno, no se alcanzó a implementar, digamos, propiamente tal la cápsula digital, pero básicamente, y la recomendamos el modelo, producto de su simplicidad. Es fácil para los estudiantes poder asimilarla, ¿cierto? Porque son conceptos también que se utilizan, conceptos que ellos ya son, bueno, son de cuarto año de universidad, ya tienen como el bagaje o el andamiaje teórico interno como para asimilarla de mejor manera. Gracias. Cuando Cristian se refiere a que no se pudo implementar, no se pudo implementar, en el fondo se refiere a que no se pudo implementar en los términos del estudio. Es decir, desde el punto de vista del estudio, no recogimos esa fase por tiempo. Pero la implementación se dio en la mayoría de los casos. Es decir, como eran alumnos que muchas veces lo tenían asociado a su práctica profesional, esto lo pusieron en el contexto de una clase o en el contexto del socio comunitario, en los casos de estudiantes que hicieron buscar otro tipo de establecimiento. Un establecimiento que, por ejemplo, les quedara cerca de su hogar, en el que ellos habían estudiado, o que ellos tenían algún tipo de relación también. Ok. Y por último, la última, Jacqueline Bridesca pregunta, ¿cuál es el procedimiento de evaluación? Bien. El procedimiento de evaluación, desde el punto de vista de nosotros como docentes, fue el que escribió Cristian. Junto con la instrucción, había una rúbrica que nos permitió a nosotros ponderar el recurso. Esta ponderación de recurso tiene varios ítems que eran de carácter técnico-pedagógico, es decir, la predicación del recurso, que está degregado por las secciones que tiene, y también, y eso fue la evaluación formal, es una evaluación con calificación que está dentro de un contexto de cátedra de la asignatura. Y lo otro fue la evaluación que se hizo cuando los estudiantes iban presentando avances de su proyecto, que más bien una evaluación de carácter formativa, y que tenía por foco hacer su creencia, hacer su creencia de mejora, muchas veces los estudiantes tenían una necesidad, por ejemplo, mira, ¿sabes que necesito una herramienta donde estudiantes pequeños puedan, por ejemplo, armar un pool? ¿Y cómo lo hago? Yo, como docente, lo orientaba sobre qué herramienta, o muchas veces, más rico aún, los pocos compañeros que habían trabajado otra experiencia, porque también estaba en contacto de un curso, sugerían alguna herramienta, algunas acciones que podían desarrollar. Muchas gracias, estamos ya sobre el tiempo, vamos a presentar a los siguientes ponentes, les agradecemos mucho, fue muy interesante, por el desarrollo del trabajo, pero esta cuestión, se darán cuenta en las preguntas que hay en el grupo, sobre la inclusión de la educación emocional dentro del currismo escolar a tan temprana edad. Agradecemos mucho su presencia, y pues pasamos con el segundo ponente. Muchas gracias. Muchas gracias.